Bueno, aquí tengo hoy el placer de hacer este podcast con Nery Blanco, cirujana general, doctora de MD, pero especialidad de 5 años como cirujana general y bueno, fue también la cirujana de mi padre, así que tengo experiencia de poder hablar de ella, del buen trabajo que hizo y también quiero hablar de cómo se emprende, cómo ella tiene su consultorio y bueno, cómo es la vida de un cirujano, un doctor aquí en los Estados Unidos, en Bueno, yo estudié aquí en Las Vegas, el College and UNLV y entonces me fui para Rino a hacer la escuela de medicina. Después de la escuela de medicina, ya graduada de doctora, hice una residencia por un año de medicina interna y después 5 años más de cirugía general. En sí puedo hacer cirugía general, la parascópica, de seno, colorrectal y también he hecho mucho trauma, así que gente accidentada, gente necesitada de cirugía por accidentes de pecho, de balas, de cuchilladas, pero también muchas heridas porque tuve bastante tiempo estudiando en los hospitales de veteranos donde hay muchas enfermedades vasculares, entonces también he hecho muchas amputaciones y mucho cuidado de heridas vasculares. Su especialidad es como cirujana, ¿no? Es cirujana general, donde en sí he tratado de no ser limitada porque muchos doctores en los Estados Unidos se limitan en términos de hacer nada más que hernias o hacer nada más que seno o hacer nada más que colorrectal y se convierten más bien especialistas en esas áreas y dejan de hacer lo demás. A mí lo que me gusta es la variedad. A mí me gusta poder tener un día de cirugía donde hago una vesícula laparoscópica seguida por una hemorroide, seguida por una mastectomía, seguida por un lipoma y después seguida por una disección nódulos linfáticos del cuello. Así que me encanta la variedad y eso es lo que nos da la oportunidad en cirugía general de poder hacer de todo. Ahora ahorita estamos hablando con Nery y me está preguntando de por qué yo soy español. Es que yo, mi idioma es el español y a veces nosotros los latinos que llegamos de migrante acá, también Nery vino de otro país pero desde chiquita y bueno toda su vida prácticamente la ha pasado acá, ¿verdad? No es el caso que muchas personas que a veces nos siguen, llegamos acá a empezar, ¿no? Y nos cuesta trabajo a veces encontrar una buena doctora y qué saber, oye, ¿a quién tengo que ir? Porque estoy en un país que no es el mío. Entonces, un poco para aquellas personas que necesiten de su servicio, ¿cuáles son las actividades en términos que la mayoría de las personas puedan tener y entender por ahí? ¿Cuáles son las actividades las que más usted ayuda a las personas en el día a día? Bueno, primero que era, yo vine a los ocho años. Cuando yo llegué a Las Vegas en el 1980 casi no había hispano y era difícil, era difícil buscar quién lo puede ayudar y al mismo tiempo, qué bueno, porque entonces nos ayuda a aprender el inglés y identificarnos mejor, más rápido. Pero al mismo tiempo, también entiendo lo difícil que fue para mis padres. Mi mamá tenía 40, mi papá tenía 50 y a media edad es muy difícil aprender un nuevo lenguaje, empezar una nueva carrera que muchas veces, aunque uno sea estudiado o no, tiene que venir a este país a hacer de todo, hacer lo que sea, pagar los bills, tener casa y poder progresar y que las próximas generaciones sigan hacia adelante. Ahora las cosas han cambiado mucho, hay mucha gente que viene de otros estados, la ciudad ha crecido de 500 mil a 3 millones, ya hay tantos hispanos aquí, que mi hijo me chiste y me dice, tú nada más que ves a latinos. Y yo digo, ¿y qué? Pero no es verdad, yo veo de todo. Pero me encanta mi populación latina porque yo creo que más que nada, por lo menos los puedo guiar. Y hay mucho más que solamente hablar español. Yo creo que identificarnos como latinos, sabemos cómo pensamos, sabemos que no es solamente el lenguaje, cómo actuamos, todo lo que no decimos. Y hay veces que hay que decirle al paciente, ¿qué pasa? ¿No me entiendes? ¿O me entendiste? ¿O qué me quieres decir? ¿Qué más dudas tienes? ¿Qué pregunta me quieres hacer? Porque les veo, se los veo en la cara que todavía hay preguntas y no las hacen. Y si no me las hacen a mí, que hablo español, imagínense, no se lo van a decir a otros doctores tampoco. Pero en estos momentos hay muchos doctores latinos, hay muchos doctores donde es fácil comunicarse. Yo creo que lo primero que la mayoría de la gente tiene que hacer es ir a un primario, ir a un doctor de familia, ir a un doctor internista, lo que sea. Yo creo que alguien que ya tiene cierta edad de sesenta y pico de años debe ir a un internista, medicina interna. Los demás pueden ir a un doctor de familia, de práctica de familia. Y una vez al año hacerse sus chequeos de sangre, chequearse el colesterol, chequearse la diabetes. Le cuesta, aunque no tengan seguro, le cuesta ochenta dólares. Y ochenta dólares una vez al año vale la pena. Vale la pena. No se hacen el pelo y no se hacen las uñas, pero por lo menos se hacen la sangre una vez al año. Y yo creo que es tan mínimo y nos dice tanto. Y aunque sea normal, qué bueno, qué bueno. Nos hacemos la sangre no para que salga mal, nos hacemos la sangre para estar confiados que estamos haciendo todo lo correcto y que no nos falta ninguna medicina o ninguna acción, nada, para poder seguir hacia adelante. Si una persona nos está viendo en este momento y necesita a una doctora, ¿qué usted hace en este momento o qué tipo de servicios usted brinda o tipo de operaciones que una persona que nos esté viendo y se puede venir a ver a Neri Blanco? En sí, cirugía general. Es problemas de la vesícula y problemas de hernias. ¿Qué es el problema de la vesícula? La mayoría de los problemas de la vesícula los pasan por años, donde la gente se siente incómodo, hinchazón de la barriga, acidez, irritaciones, muchos gases, a veces cambiando entre estreñimiento y diarrea y más bien indigestión. Y la mayoría de la gente pasa años diciendo, tengo indigestión, me cayó mal la comida, es mi culpa. Es mi culpa porque comí lo indebido. Sí, eso es parte, pero el problema es más profundo que es la enfermedad de piedra de la vesícula o enfermedad en la capa de la vesícula. Y usualmente eso se cura con una cirugía. No se trata, se cura con una cirugía. En términos de las hernias, la mayoría de la gente sabe cuando tienen una hernia y hay un promedio de cinco años entre notar que hay algo y tener dolor. Así que la mayoría de la gente que tienen hernias abdominales o hernia de las ingles lo han tenido por años y ya tienden a tener dolor, hinchazón, inflamación y es cuando acuden a un cirujano o a un doctor para que los refiera a un cirujano. La mayoría de la gente van al primario primero y son referidos. Muchas veces para que si tienen seguro médico, que ese seguro médico requiere ser referido, pero no todos. Hay gente que pueden decir, mi seguro no tiene referido o no tengo seguro y tengo este problema o ya han ido a una emergencia y ya le han dicho, tienes problemas con la vesícula, tienes una hernia, tienes una bola que necesita sacarte, tienes un lipoma, tienes una herida en la pierna que no se te ha sanado por tres meses. Cosas así donde uno dice, esto es más que solamente un problema de la presión o un poco de diabetes. Esto es más profundo, más grave. Necesito un cirujano. En nuestro país, yo me recuerdo que nosotros íbamos a un hospital y en el hospital, bueno, me ponían la especialista. Acá es muy diferente el sistema americano al sistema a veces, bueno, yo vengo de Cuba, pero no sé en el país de ustedes cómo es, pero me gustaría que me dijera un poquito más porque eso es una de las barreras que nosotros tenemos cuando llegamos acá, que no sabemos cómo funciona el sistema de salud y más bien depende, como usted acaba de decir, del seguro que tenga una persona y entonces hay seguros de PPO, verdad, que esos seguros pueden ir directo al especialista y son otros seguros. ¿Cuál es el otro? HMO. HMO. Yo todavía no estoy muy experto. HMO que te cubre primero yendo a un médico primario y ese médico primario es el que te puede dar una indicación, una referencia a la doctora que es usted que es una cirujana. Pero sin embargo, si tuvieras un PPO, si pudiera venir directamente con usted, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Sí, pero yo le sugiero a la gente que vayan a su doctor primario. ¿Y por qué? Porque ese doctor primario no solamente va a decir, tienes un problema quirúrgico, déjame mandarte al cirujano general, pero también pueden notar un problema en el corazón, lo van a referir al cardiólogo. Pueden notar que tienen alergia, le pueden mandar medicina para alergia, pueden notar que tiene presión alta, entonces a lo mejor le dice, tienes que hacerte tus presiones varias veces y a lo mejor necesitas medicina para la presión. Pueden mandarle un chequeo de sangre y notar que tienen el colesterol. Déjeme decirle, una presión alta o un colesterol alto le puede dar una embolia a alguien y lo puede matar mucho antes que una hernia o una vesícula. Por eso es que un primario es donde yo creo que la mayoría de la gente debe acudir. Ahora, hay mucha gente que me dicen, he ido a este primario o a este otro primario, no me hacen caso, no me oyen, no me hacen lo que yo quiero que me hagan. Y es ahí donde tenemos a una populación de pacientes donde sí pueden ir directamente al cirujano. Ya muchas veces teniendo un diagnóstico ya hecho. Un diagnóstico porque se lo ha dicho el primario o porque ya han ido a una emergencia por dolores fuertes. Entonces, ahí es donde pueden ir directamente al cirujano. Ok, entonces, por lo general, bueno, y ahorita vamos a hablar porque de cómo conocí a la doctora, ¿no? Tuve que venir un caso personal familiar. Mi papá fue la doctora quien lo operó. Yo fui a otra, a otra doctora en idioma inglés porque no hay muchos doctoras hispanos que también hacen lo que usted hace, ¿verdad? No. Cuando estamos hablando de arriesgar la salud, necesitamos a veces que nos digan exactamente entender porque no puedo quedar en que, ¿qué fue lo que me dijo? Y yo entendí porque muchas veces ustedes, los doctores, se cuidan, ¿no? Muchos papelitos chiquitos, firme aquí, firme acá. Y es una de las cosas, sinceramente, que yo le tengo más miedo acá a la salud de Estados Unidos. Yo he podido hacer, me ha ido muy bien, he pedido invertir, lograr el sueño americano, pero sin embargo, yo entiendo, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Que la salud es algo que me preocupa de Estados Unidos, no es lo mejor que tiene Estados Unidos. Y encontrar doctores como usted, que puede uno confiar y eso a veces es difícil porque ir a cualquier doctor, a veces que uno no sabe realmente si es un buen doctor o no, pues es difícil para latinos y para cualquier persona, me imagino que aquí en los Estados Unidos. Yo he estado practicando casi 20 años y la razón de esa confusión de dónde ir y por qué, es una confusión creada por el sistema, por el gobierno, por todo. Porque hace 20 años, los doctores familiares seguían a los pacientes. Los veían, si entraban al hospital, los veían en el hospital, después cuando salían, los volvían a ver. Había un seguimiento donde uno confiaba en esos primarios, los podías llamar, tengo un problema, necesito verte, y iban con los doctores. Y esa relación se ha roto, gran parte por los mismos seguros que muchas veces no les permiten a los doctores primarios que sigan a los pacientes en los hospitales. Dicen, no, tú eres doctor de oficina, los hospitalistas que ven este seguro te van a ver en el hospital. ¿Y por qué? Porque hay más control de poder entrarte y sacarte del hospital más rápido. Los hospitales también son muy culpables. Ellos lo que quieren es que la gente vaya a emergencia, que no lo admitan los doctores, sino que vayan a emergencia para también tener control sobre todo el negocio que se hace en la medicina. Y les dan menos control a los doctores primarios y a otros doctores en las oficinas, donde nosotros, si alguien me dice, yo me quiero quedar un día más en el hospital, yo les voy a decir que sí. El hospital me va a decir que no. Y yo les voy a decir, pero aquí tienes este diagnóstico y voy a hacer todo lo posible para que el paciente se sienta a gusto y se vaya a la casa en buena forma. Ahora no está pasando así. Ahora todo es empujar, empujar, empujar y la gente sale de los hospitales y a veces ni saben por qué estuvieron. Es bueno que mencionas eso, doctora, porque es importante cuando usted está poniendo su salud en riesgo, ¿no? Cuando la persona, es decir, el doctor va a ganar de lo que está haciendo. Es decir, la ética es muy importante. Por un lado, si yo te hago una operación más o si te pongo un día más en el hospital, pues yo gano más. Y a la misma vez, por otro lado, si no lo haces, pues entonces está en riesgo de la salud. Entonces, por eso es que hace falta buscar personas de mucha ética. Oye, aquí la doctora, y les puedo decir esto con prueba personal, la doctora no me cobró porque trató de que el seguro me cobrara y me recontra cobrara. Y yo dije, wow, esta ha sido una persona que no solamente está haciendo dinero, sino que se preocupa por el cliente. Y eso fue una de las cosas que por eso, y tengo que hacerle una entrevista acá a la doctora, porque valores humanos son muy importantes. Encontrar una persona que realmente tenga esos principios de valores y demás, que el dinero no es lo más importante, pero no sabe. Mucha gente se hacen doctores porque les pagan bien, porque el doctor es el que tiene una buena casa, el que tiene un buen carro. Pero déjeme decir una cosa. Yo no creo que ya es tanto como ética como desconexión. La medicina ha desconectado a los doctores. Un doctor no habla con el otro y el otro no habla con el otro. Entonces, alguien que necesite múltiples doctores, que tenga un neurólogo, un cardiólogo, un doctor de infección, un pulmonólogo y el primario, y también a lo mejor el cirujano, nadie se habla. Nadie sabe lo que está pasando. Hay que pedir notas y después a veces las notas, uno las lee. Entonces tienes que llamar, tienes que hacer el esfuerzo. Eso lleva tiempo, eso lleva esfuerzo. Pero es necesario. La medicina se ha puesto tan costosa en términos de llevar una oficina, que muchos doctores son empleados. Y al ser empleados de compañías nacionales, que es lo que está pasando mucho con pacientes del Medicare que han cambiado a planes de Medicare HMO o Managed Care, el problema es que un día ven a un doctor y la próxima vez ven a otro doctor, del mismo primario a veces, o de la misma especialidad. Y entonces están completamente desconectados, no saben lo que hizo el otro, aunque lo lean, no saben. Entonces siempre va a ser mejor ver el mismo doctor, si es posible, donde ya te conocen, ya saben tu historial, aunque a veces se le olvida uno algo, pero ya te conocen. Y yo creo que han hecho eso a propósito, para que los doctores ordenen menos estudios, ordenen menos medicina y al mismo tiempo controlen más el cuidado médico, que no es bueno para todos los pacientes. Algunos benefician, pero no todos. Hay pacientes que necesitan más y merecen más. Es un tema delicado. Me imagino que sí, el país tiene un poco de culpa en cómo administra esta parte de la salud. Y es por eso que es bueno conocer a personas que uno realmente confíe, ¿no? Porque es importante que cuando está uno, el tema de la salud, que pueda decirle a alguien, oye, si esta persona quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Y no me quiere dejar una semana más en el hospital porque va a ser... Oye, ya eso no importa. En sí, cobran más por sacarte más rápido. Por eso es el problema. Los hospitales benefician por puntos. Ya no es, es un punto porque te cortamos el pelo y otro punto porque te cortamos las uñas, ¿me entiendes? Es todo por punto. Eso quiere decir que si te dan un Tylenol, es un punto. Si te dan otra medicina, es otro punto. Si te dan algunos otros estudios, es más puntos. Te están incrementando la enfermedad. Hicieron una sesión de puntos. Entonces, por los puntos ganan dinero. Entonces, ya no es por código, como cobramos los doctores. Los hospitales cobran distinto. Entonces, en sí, ganan más por sacarte más rápido. Ese es el cambio que ha habido en los últimos años y nos estamos dando cuenta que los hospitales emplean a otros doctores y compañías privadas para mirar a los pacientes de Medicare nada más para sacarlos más rápido. Hay que controlar algo. No digo eso porque si no, el gobierno se va en bancarrota. Hay que controlar el cuidado médico, pero al mismo tiempo yo creo que hay veces que lo controlan muy mal. Para aquellas personas, por ejemplo, lo que me estaba diciendo ahorita Daneri, de que tiene que ir a un médico primario. El médico primario es la persona médico general integral o médico de cabecera. No sé cómo en su país. Póngame en los comentarios cómo le dicen a ese médico en su país, que es el primero que te atiende. ¿Dónde yo puedo conseguir a ese doctor que le pueda confiar? ¿Cómo yo puedo? ¿Eso por reputación? ¿En Google? Primero que nada, si tienen seguro, miren el libro de seguro o miren la página web del seguro, donde va a sacar los primarios. Pueden escoger a alguien que les queda cerca, que hable en español, que sea alguien hispano. Pueden llamar, pueden ver, número uno, si están tomando nuevos pacientes y si habla español el doctor. No es imprescindible. Los pacientes siempre tienen a alguien que puede ir con ellos, especialmente para los especialistas. No podemos garantizar que un súper especialista hable español, sea un oído nariz garganta o sea un pulmonólogo, pero la mayoría de las veces pueden encontrar un doctor primario que sí habla español, donde le es mucho más fácil por lo menos introducirse y empezar su cuidado médico. Yo, gracias a Dios, nunca he ido a un hospital a atenderme solamente a chequeos que mandaban por la compañía cuando trabajaba en un casino. Decía, no, tienes que una vez al año hacerte las pruebas, pero yo soy un agente saludable, me gusta hacer ejercicio, me gusta comer bien, me gusta dormir bien, entonces por eso trato de evitar el tema del médico, pero aunque yo sé que usted me va a decir, usted debería todas las veces un año de hacerse análisis y todo, pero yo a veces trato de evitar un poco eso, pero sí debería, sí debería ir. De hecho, te voy a decir algo, el año este fue el primer año que después que yo me fui al casino, me hice mi primer seguro médico. Yo llevaba como cinco, seis, siete años, no sé, sin seguro médico. Nunca, desde que estoy en este país, nunca me había hecho falta ir a un médico y iba cuando estaba en el casino por esas mismas cosas. Por eso es importante que las personas entiendan cómo es el proceso de poder tener, encontrar los médicos. Y creo que eso que usted estaba diciendo, de que el mismo sistema de salud hace, porque vamos a decir que a mí me gusta un médico y el médico no cubre ese seguro, entonces ya no lo puedo ver. Hay un médico bueno, pero a lo mejor no entiendo por qué a veces los planes de salud no cubren un médico, no cubren otro. Quizás que le cobra muy caro a ese médico o le pagan menos al médico. ¿Cómo funciona? Depende, porque si es un seguro de HMO, muchas veces controlan el plan para que haya muy pocos doctores, para que entonces la gente tenga más dificultad en ir a cita, para que entonces le ordenen menos exámenes. Entonces, una opción que tienen los pacientes es, si este seguro que tengo no me cubre, aunque me lo vendió Obamacare o me lo dio mi trabajo o lo que sea, si se dan cuenta que el seguro que tienen están pagando dinero y no les cubren nada, que hay seguros así. O si es una persona ya retirada que tiene el Medicare y creen que tiene Medicare, pero en sí no tienen Medicare, les han cambiado el plan por completo a un Blue Cross, a un Humana o a un Caremore, donde son reemplazantes del Medicare, donde el Medicare les vende el policy a una compañía privada, ya esas compañías restringen mucho. Entonces, una opción que el paciente tiene es cambiar el seguro. A lo mejor no lo pueden cambiar ahora, pero lo pueden cambiar al final del año. Hay seguros que se lo dejan cambiar cuando uno quiera, pero la mayoría solamente le dan un mes al año para cambiarlo. Diciembre, ¿verdad? Casi siempre es de diciembre. Usualmente es diciembre, pero no siempre es diciembre. Por eso le digo, siempre tienen que chequear el plan. Todos los planes son un poquito distintos. Esa es parte de la confusión, ¿no? Como todos los seguros son distintos, una persona puede pagar 5 dólares por un antibiótico mientras que otro puede pagar 1.700. Y se lo aseguro, se lo aseguro, porque tuve una pareja donde el paciente le mandé un antibiótico y ya tenía Medicare y le cobraba 1.700. Cuando se lo mandé a la esposa, que todavía tenía un seguro privado, 4 dólares, el mismo antibiótico. Eso es un caso extremo, pero todos los seguros son un poquito distintos. Y entonces, por eso es que la gente tiene que tener su cuidado en los copagos y en si les va a valer la pena. ¿Cuál es el punto de pagar 300 dólares al mes o más por nada? Me gustó ese tema. Es un tema que no pensé tocarlo tanto acá. Más estoy interesado en saber de usted. Pero este tema es muy importante porque estoy seguro que muchas personas que nos están viendo se preguntan qué médico tengo que ver, a qué especialista ver, cómo funciona el proceso de salud. Y eso no hay en ninguna clase. No hay un lado donde en vez de que te enseñen, no sé, cosas en la escuela, que te preparen para esta parte de, oye, como yo, una persona que llega, como el latino que llega, no sé si en la escuela primaria te enseñan, oye, es mejor un PPO o un HMO cuando estás arriesgando tu vida. Yo tuve la suerte que mi esposa estomatóloga y estudió un poco medicina y un poco que me guía un poco en ese sentido, pero yo me siento como que en otro idioma, que yo no conozco, que yo no sé porque me están hablando de una terminología que aunque sea español, tampoco se entiende, ¿verdad? Entonces, es importante más bien buscar una persona que tú la confíes. Eso me imagino que es lo que pasa también con los clientes que quieran comprar casa. Yo me siento muy identificado con el latino que viene acá a prosperar y sí, gano más dinero cuando el americano tiene un cierre un poco más alto, es decir, puede comprar una casa un poco más alto, pero me parece que me siento más identificado cuando puedo ayudar a personas como que me veo yo cuando llegué a este país y no supe cómo hacerla, cómo hacerle para poder prosperar. Entonces, por eso, imagino que también le pasa a usted, se siente más identificado a veces y quizá, no sé, en el caso mío, por ejemplo, si yo atiendo a un americano, el americano tiene un salario mucho más alto, pues quiere comprar una casa mucho más alta. El average salario que tiene una persona latina que gana un casino, pues es bajo, pero sin embargo, yo me siento más orgulloso y me siento como que estoy ayudando a mi familia. Entonces, me imagino que eso también le pasa a usted y por eso es que ayuda mucho más al latino y se enfoca al latino, no sé. En sí hay un programa que es estatal, que es Mujeres en Conexiones, que ayuda a mujeres con problemas de seno y también con problemas de los ovarios ginecológicos. Yo no trato la parte de ginecología, lo mandan a los ginecólogos, pero yo sí trato la parte de los senos, donde hago biopsias, lumpectomías, mastectomías, donde hay que quitar el seno completo y todo eso. Y es un programa gratis para mujeres llevado por un programa estatal que lo está fundando el gobierno. Es restrictivo, un poquito restrictivo, pero al mismo tiempo es algo que ayuda a muchas mujeres y hasta mujeres indocumentadas. Mujeres donde no encuentran otra para que los ayuden. Son mamografías gratis, biopsias gratis, cirugías gratis, si es necesario. ¿Usted hace ese trabajo? Yo hago ese trabajo. ¿Y no le pagan nada por hacerlo? El programa me paga y no me paga mucho, pero es igual, es como comprar su primera casa, ¿no? Y es guiar a la gente. Yo creo que lo más importante es coger a alguien donde no tiene otra opción. Hay algunas opciones donde es, no sé cómo ayudarte, vete a California o vete a México o vete a otro lugar donde te puedan ayudar. Pero por lo menos hay este programa donde las podemos ayudar aquí, donde se pueden quedar aquí en Las Vegas, donde se pueden encontrar sus tratamientos aquí y no tienen que irse a estar solas en otro lugar, donde se pueden curar su problema del seno y hasta un cáncer. Pero ese programa me ha asociado con una populación de mujeres, porque no hay hombres, pero se puede identificar con cualquier otro problema. Con mujeres donde en sí necesitan no solamente un doctor que le va a dar una medicina o un doctor donde le va a hacer una cirugía, sino a alguien que los guíe. Entonces, eso es importante. No lleva tanto tiempo. No lleva más tiempo de lo normal. Pero esa guianza es importante, no solamente para quitarle el estrés, para quitarle esa ansiedad que deben tener cuando alguien te dice que tienes un cáncer en el seno o un cáncer donde sea. Pero también saber que hay alguien que te va a guiar en todo lo que puedas necesitar de quemoterapia, de radiaciones, de cirugías, de todo donde te puedes sentir completamente sobrepasado. Ahí tocaste dos puntos que quiero tocar ahí. Lo primero, siguiendo a lo que yo estaba hablando, es lo mismo. Cuando un cliente viene a mí, que quiere comprar una casa, es hispano, yo sigo ganando dinero, aunque mi cliente no me tiene que pagar porque yo gano una comisión por vendedor. Hasta ahora el vendedor es el que paga el dinero, pero ganamos menos dinero, pero me siento satisfecho. Lo mismo que me imagino que quiere el punto que usted quiere hacer. Estos programas de asistencia a personas que quizás no tienen el dinero, pero usted se siente a gusto a pudiendo ayudar a personas que, aunque ganen un poco menos, pero sabe que está haciendo la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Eso es muy importante. Y bueno, quería tocar el segundo punto. Cuando le estuve preguntando ahorita de los servicios que usted daba, no me habló del tema de los senos. Entonces, una persona que tenga problemas con cáncer de seno, usted pudiera hacerle la operación, sacarle el seno. Oh, por seguro. Problemas de los senos. Problemas de los senos quiere decir quistes en los senos. Quiste, pola, cáncer. Cáncer en el seno. Primero te diré que las infecciones. Infecciones de qué? Del seno. Del seno. Ok. Y entonces. Me dijo ahorita que heridas de bala. Oh, bueno, yo he sacado tantas balas, pero también anorrectal, gente con hemorroides, gente con pólipos. ¿Qué cosas son pólipos? Para las personas que no. Pólipos son tumores del colon que a veces son o no cancerosos o precancerosos, pero no son cánceres del colon. Con el colon. El tubo, creo que es el tubo que hace la digestión. El tubo. De la boca al ano. Al ano. Ok. ¿Qué más hace? Cualquier otra cirugía intraabdominal, sean ovarios. Yo he hecho ovarios, usualmente es ovarios con otra cosa, apéndix o algo así. Usualmente cuando se trata de cosas ginecológicas, los mando a un ginecólogo. Así que un ótero caído, un ótero sangrado debe ir a un ginecólogo. ¿Apendicitis? Apendicitis sí, por seguro. Usualmente la gente con apendicitis no viene a mí, van a una emergencia porque es algo, sí que es algo emergente que se debe cuidar en 24 a 48 horas, a lo máximo. Y usted me imagino que tiene un turno, me recuerdo que usted me dijo, un día la tengo en el hospital o algo así. ¿Es como hacen los médicos? ¿Tienen un día en el hospital a servir o cómo funciona? Hace tiempo, pero ya yo no hago muchas llamadas. Después de, al principio de mi carrera, hacer 20 llamadas al mes o algo así, que era una locura. Y haciendo llamadas de trauma, donde tienes que estar en el hospital continuamente. Ya en sí, después de la pandemia y del COVID, ya yo no hago llamadas en el hospital. Ajá, llamadas guardias. Sí, porque siempre yo recuerdo de mi país que había un cuerpo guardia y entonces había un médico de guardia. Me imagino que eso es más difícil. Si ya usted tiene su espacio y usted me imagino que renta el local para hacer cirugía. Yo, si lo hago en el hospital, es por seguro o por gente que no tiene el seguro, que paga su cantidad por procedimiento. En un lugar de cirugía ambulatorio, entonces también se hace así. Yo no lo rento, yo solamente tengo mis días de cirugía en lugares de cirugía o en el hospital, donde entonces programamos la cirugía. Vamos a suponer que alguien me diga, yo no tengo seguro, ¿cuánto cuesta aproximadamente una cirugía? Buen tema. Porque una hernia va a costar de 4 mil a 5 mil dólares, depende de la hernia. Una vesícula va a costar de 5 mil a 6 mil, más o menos. Se pueden hacer pagos y cosas así, pero eso es lo que más o menos se puede imaginar. ¿Y por qué una vesícula cuesta mucho más que una hernia? Una hernia se puede hacer con puntos o con malla y cuesta mucho menos por los instrumentos, porque los instrumentos no se tienen que botar. Se pueden limpiar otra vez y esterilizar. Mientras que en una vesícula, como es láser, todos esos instrumentos se tienen que botar. Son de un uso solamente. Entonces, por eso es que cuesta 2 mil pesos más, 2 mil dólares más. Pero es usualmente lo que cuesta. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Vamos a poner una mastectomía. Puede costar más o menos 4 mil dólares y pico. Algo así donde se puede imaginar que una cirugía cuesta 4 mil a 6 mil dólares en general. ¿Cuánto es lo que cobra un seguro por mensual? Por lo menos 500 dólares al mes. Así que imagínense, una familia de 4 que esté pagando por lo menos 500 y a lo mejor hasta el 1 mil dólares al mes de seguro. No estoy diciendo que la gente no debe tener seguro. No estoy diciendo, pero hay gente que no tiene la oportunidad de tener seguro. Una cirugía costando eso no es el fin del mundo considerando lo que se puede gastar en un seguro mensual. Esa fue la matemática que yo hice cuando salí de la empresa. A mí me ha ido bien la vida. Yo gano bien. Entonces, cualquier seguro era 500 dólares. Cualquier seguro. Y no me cubría tanto. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Prefiero, si tengo que ir... Hasta ahora no he ido al hospital, pero si voy a ir al hospital, entonces prefiero pagar lo que tengo que pagar. ¿Cuántos son? 20 mil dólares. Pues aquí tiene los 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque al final le estoy pagándole 20 mil dólares anyway, adelantado. Y después yo no sé si me va a cubrir o no me va a cubrir. Pero llega un momento que sí, una persona tiene una edad que dice, ¿sabes qué? Y yo no me estoy poniendo viejo. Pero hay una edad donde tú dices, ¿sabes qué? Quizás es más propenso a que te pase cualquier cosa. Entonces tienes que pensar un poquito más en seguro. O un accidente. Uno nunca sabe si se va a accidentar en un carro o lo que sea. Y ahí los costos... Te cambia la vida. Te cambia la vida. No puedes trabajar. Te cambia la vida. Y tienes gastos que te pueden mandar hacia la bancarrota. Entonces hay que pensar en eso también. Ya que tocó el tema de los precios, entonces estamos hablando de cualquier operación de este tipo. Imagino que es el estándar más o menos de cualquier doctor que vaya a atender o cuando usted vaya al hospital, ¿no? No. Todos los doctores tienen precios cash distintos. Y yo he negociado mucho para que el lugar ambulatorio donde yo opero cueste lo menos posible. En sí me han seguido dando los mismos precios por los últimos cinco años. Así que eso ha estado estable. Menos mal que no han subido, aunque quieren. Pero yo trato de que por lo menos los pacientes cash van en lo mínimo, lo menos posible. Porque también se sabe que cualquier persona que necesite una cirugía va a necesitar tiempo fuera del trabajo. A no ser que solamente tengan un trabajo de oficina. Donde nada más que están sentados alante de una computadora es distinto. Pero la mayoría de los latinos tienen trabajo donde tienen que caminar, tienen que subir escaleras, tienen que manejar. Todos casi tenemos que manejar. Y alguien que es recién operado no puede manejar, no puede trabajar. ¿Cuánto puede diferenciar un doctor de otro doctor en cuanto a un precio de una cirugía de una vesícula, por ejemplo? Yo creo que el promedio puede ser de 6 mil a 10 mil dólares. Y usted me está diciendo algo importante que en dependencia de que el lugar que el doctor elija para operar es cuán caro puede salir la operación también, ¿no? Exacto. Porque usted tiene que pagarle, me imagino, al local por hacer la operación ahí. ¿Cómo funciona eso? Son tres pagos y yo trato de no ser el intermediario. Porque no me gusta. A los pacientes yo les digo, mira, este es el precio mío, este es el precio del anestesiólogo, el doctor que te va a anestesiar y dormir, y este es el precio del lugar quirúrgico. Usted va a hacer tres pagos. Uno a mí, uno al anestesiólogo y uno al lugar. Porque no quiero que los pacientes piensen que yo quiero beneficiar de los demás. Yo tengo mi pago y es mi pago y más nada. Y los demás tienen que hacer su pago ellos. Para que el paciente también no se sienta que están equivocados. No piensan que todo es usted, ¿no? Es que usted necesita también de un hospital, de un anestesiólogo, y me imagino que a lo mejor la asistencia de enfermera, hay que, un poco, este es, aquí, ahorita vamos a estar enseñando imágenes de acá, del local, de la doctora, pero no es aquí donde ella opera. O sea, aquí es donde ella atiende a la persona, le da seguimiento a la persona, y entonces utiliza esa facilidad que son, tienen tecnología para operar y todo eso, ¿no? Entonces, son costos adicionales que tiene que pensar la persona cuando va a tener un problema de estos, me imagino. Bueno, ¿cómo fue que conocimos a Nery? Nosotros fuimos a nuestra doctora de cabecera de familia, la primera doctora que tiene que ver que te hace la remisión a la doctora cirujana, y primero me mandó a otra cirujana que no hablaba el idioma. La experiencia fue la peor experiencia del mundo. Tú sabes que los doctores, bueno, con Nery no fue tanto así, ¿no? Siempre te hacen llenar algún papel, como todos los doctores, ¿no? Pero aquí ella decía que no se podía grabar, no puede tener ningún artículo de grabación cuando está en la consulta con la doctora. Yo me imagino que haya sido que, por malas experiencias que haya tenido esa doctora, yo dije, ¿será que todos los doctores aquí piden esas cosas? O nunca había visto eso. A lo mejor la doctora de Nery dice, bueno, aquí no puedo grabar, pero no, por lo menos no está en las cosas que usted tiene que firmar. Entonces, cuando yo llegué ahí con la doctora, con mi papá, me trató tan mal que yo por pena no me fui de esa clínica. Y yo dije, a mi papá yo no lo puedo poner. Es una persona que tú no sientes ese feeling. Y era en inglés, ¿no? Pero, bueno, mi inglés es malo, no es mejor, pero mi inglés es fluido. Yo me puedo entender completamente. Y entonces, no hubo esa conexión. Me fui de esa clínica. No fueron ni de 20 minutos hablando con esa señora. Me fui de ahí y me mandó un bill de 900 dólares. Y que nunca fui a la referencia de ella, no sé, me mandó. Por ahí está el bill, ahí nunca se pagó ese bill. Pero bueno, después fui a la doctora primaria y me dio otra recomendación acá con Nery. Entonces, ahí sí fue donde, boom, ojalá, vimos la luz del día y era lo que realmente estábamos buscando. Eso de grabaciones y restricciones de los pacientes es una pena porque si el paciente se siente más a gusto grabando, hasta a veces para recordarse. Exacto. Es importante. Yo lo trato de escribir todo. No les puedo decir que a veces no me he puesto nerviosa cuando hay pacientes que quieren grabar una excisión de una masa o algo así, pero yo los dejo, yo los dejo porque si me quieren mirar cada corte y cada eso, que me miren. Yo creo que no es bueno para el paciente porque no están enfocados en lo que deben estar haciendo que es relajándose y todo eso. Y yo creo que es la razón que a lo mejor otros doctores no quieren que graben para que no haya diversión de otros. Yo no lo veo así. Yo veo que el temor de doctores que lo puedan demandar por hacer una mala práctica. Pero también si está grabado y no estás haciendo mala práctica, no te vas a demandar. Exactamente, el que no la debe no la teme, ¿verdad? Vamos ahora a otro tema, vamos a pasar a otro tema. Vamos a conocer ahora un poco más a Nery. A ver, me estabas hablando que Nery, cubana. ¿De qué parte de Cuba eres? De La Habana. De La Habana. Naciste en Cuba. ¿Tus padres qué estudiaron, qué hicieron en Cuba? Mi papá era santiaguero y él en sí estudió un poquito de bachillerato, pero no estudió más que eso. En los años 50 se convirtió en vendedor farmacéutico por toda la isla de Cuba y después trabajó para otras compañías americanas y después se hizo dealer de casino en los 50. En el tiempo de la mafia. ¿En qué hotel? En el Tropicana y en otro, ahora se olvida. Ok. Pero sí estuvo en varios, en varios hoteles estuvo. Era su tiempo glorioso, ¿no? El mejor tiempo de Cuba de los 50, donde tenía el trabajo mejor que era, perdona que lo diga, pero trabajando para la mafia en los casinos. Era el tiempo donde los dealers de casinos estaban con toxido y era un tiempo donde ganaban mucho dinero. Ganaban 10 veces lo que ganaba un doctor. Y después que vino para Las Vegas también fue dealer de casino. Mi mamá sí fue secretaria y trabajó para las oficinas gubernamentales, donde hacía retiros en Cuba. ¿Has trabajado para el gobierno en Cuba? En Cuba antes del comunismo y después un poquito. Después. ¿Y por qué se van de Cuba? Bueno, no fuimos de Cuba porque éramos gusanos. Nunca fuimos comunistas. Vamos para los que no entienden la terminología de gusano. Gusano es la terminología que usaba el comunismo, fidel a toda aquella persona que estaba en contra. Si tú estabas en contra de la revolución, entonces te llamaban gusano. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, para que entiendan a aquellas personas que no son cubanas y que no van a entender la terminología. Entonces, si tú no estabas conmigo, estabas en contra mía. Eso hacía que inclusive la familia se separara. Esos son muchos temas que han destruido muchas familias en Cuba. Pero entonces te vas en contra del comunismo. Me imagino porque quitaban las cosas de los negocios, tumbaron los casinos. Me imagino que su papá se quedó sin trabajo. Bueno, lo bueno de Cuba, lo único bueno de Cuba en ese tiempo, es que siendo comunismo todo el mundo merecía un trabajo. Y todo el mundo merecía un salario, aunque sea lo mínimo. Por eso es que el comunismo no estimula el negocio y la producción. Y un país prospera. Pero por tres años mi papá no trabajó, pero seguían poniendo diferentes trabajos. Y así es como conoció a mi mamá. Muchos de los dealers conocieron a sus esposas eventualmente en esas oficinas, donde los pusieron por mucho tiempo, en esas oficinas gubernamentales. Los ponían a ciertos horarios y estuvieron trabajando en esas oficinas. Yo creo que no hacían mucho. Hasta que al fin mi papá terminó trabajando por muchos años en el depósito de hielo. ¿Por qué es importante el depósito de hielo? Muy importante en el tiempo donde todas las máquinas americanas se estaban rompiendo y todo el mundo necesitaba hielo. ¿Quiénes necesitaban hielo? Todos los hoteles, todos los bares, todos los restaurantes. ¿Por qué? Porque todos los refrigeradores, todas las maquinarias se estaban rompiendo. Menos mal que siendo gusanos, no siendo comunistas, siempre teníamos algo en la casa. Porque mi papá, y como muchos cubanos saben, siempre creían mucho en el mercado negro. Pero, aparte de eso, el punto es que, ¿cómo salimos? ¿Qué les hace decir, tengo que salir de Cuba? ¿Sí saben? El sistema restrictivo de Cuba, donde ellos sabían que no estaban con el comunismo y no hay derechos humanos. No se puede decir nada. Le voy a dar dos anécdotas. La tía de mi mamá, que en el año 60, ella tenía buena posición y tenía su teléfono. En esos tiempos, los teléfonos pertenecían a las compañías de teléfono. Ella hablaba horrores de Castro. Un día, no mucho tiempo, para que sepa, un día le tocan a la casa y le dicen, estamos aquí a recoger el teléfono de usted. Así terminaron el problema. ¿Por qué? Porque en Cuba se abrían las correspondencias y todavía estoy segura que lo hacen. Oían las conversaciones, hacían de todo para controlar a la población, para que todo el mundo estuviera en la misma hilera. La segunda anécdota es, mi abuela, que estaba media sorda, oía las noticias. Después del comunismo, oía las noticias. ¿Y qué oía? Voces de América. Ya eso casi no se sabe. Pero las voces de América, por muchas décadas, fue muy importante, no solamente para los cubanos, pero internacionalmente para gente que querían saber las noticias de ahora y que sabían que el gobierno no se las iba a decir. Y en Cuba, como en muchos lugares, no había aire acondicionado, había los ventanales que estaban abiertos. Se podía oír las conversaciones de la gente y especialmente mi abuela, siendo sorda, subía el volumen. Y ella todos los días, todos los días oía voces de América. Y le viene una amistad a mi mamá y le dice, oye, tienes que apagar eso o tienes que cerrar los ventanales o lo que sea, pero no te pueden seguir oyendo las voces de América porque los van a arrestar. Los jóvenes no saben que cuando Castro estaba en la sierra había bomba tras bomba tras bomba en La Habana y hubo una noche de las cien bombas. Yo les sugiero a todos los que están oyendo y los que están mirando que miren la historia, que estoy segura que hay cubanos que no saben la noche de las cien bombas. La noche de las cien bombas es por muchos meses cuando Castro estaba en la sierra que quería controlar a la población para que la gente no se les revirara. Entonces empezaron a poner una bomba por aquí, otra bomba, eran bombas pequeñas, pero era para asustar a la gente. Castro. Estaban hablando de Castro con bombas en diferentes lugares. En diferentes lugares de La Habana para asustar a la población para que no fueran a los cines, para que no fueran a las tiendas, para que no fueran a los restaurantes porque no sabían si iba a haber una bomba en un lugar público, aunque fuera pequeña, pero asusta. Entonces la gente empezaron a quedarse adentro y no salir. ¿Por qué eso es importante? Porque la población se empieza a revirar contra Batista diciendo este no me está protegiendo. Batista no me está protegiendo. Castro a lo mejor que está en la sierra aunque le está creando el problema, a lo mejor me va a proteger mejor. Pero hay una noche donde él promete te voy a poner cien bombas en La Habana y puso cien bombas en La Habana donde múltiples personas quedaron accidentados y muertos. Ellos no pensaban que iban a quedar muertos, pero a veces lo inesperado ocurre con las bombas. Entonces esto todo ocurre. No me va a asustar pero sí afectó a la población porque una bomba era una bomba. Sí afectó y después vino el comunismo y sacaron a todos y se convirtió hasta peor. Pero cierran las idas donde los cubanos ya no pueden salir de la isla y mis padres quedan atrapados en Cuba donde no pueden salir. No hay forma de salir. Otro punto más importante también. Ellos deciden no tener hijos por un tiempo hasta que al fin me tienen a mí. ¿Por qué no querían hijos? Porque si sabían que debían tener un varón, si tienen un varón, se estancan y ese varón va a tener ya la edad Trabajar para el ejército. Ya la edad de tener que ser un ejército mandatorio, una educación a los 16 años y no querían tener hijos. Pero al fin me tienen a mí que soy hembra. Pero ya a los 8 años ya se empiezan a dar cuenta. A los 12 años todos los niños en Cuba en los veranos tienen que ir a los campos, los campos de concentración, se puede decir. Los campos donde tienen que ir a hacer siembras y todo eso. Y ya mi mamá decía voy a tener que ir con ella porque ella no me puede ir sola a los 12 años. ¿En qué año usted salió de Cuba? En los 8 años, 79, porque salía en el 79. Pero algo importante ocurre donde los españoles empiezan a hacer hoteles en Cuba y entonces las negociaciones entre los cubanos y los españoles se pone buena donde empiezan a dejar a los españoles que siempre podían ir y venir con sus familias. Ya ahí empezamos a beneficiar y dos años después de mi mamá ir semana por semana a la Embajada Española al fin nos otorgan la salida. Ciudadanía Española. No ciudadanía española. Nos otorgan poder salir con mi abuela como refugiados a España. Entonces salieron como refugiados políticos a irse para España. No a Estados Unidos pero para España. Para España. ¿Por qué no pensaron en Estados Unidos? Sí pensábamos en Estados Unidos pero en ese momento los cubanos no podían pedir asilo político mientras estaban en Cuba y no podían salir. Entonces se podía meter en un avalse e irse pero no podían pedir asilo político. Entonces hay que salir por España y empezar entonces el proceso de pedir asilo político para los Estados Unidos. Yo he crecido en una familia comunista también hablar de Estados Unidos era como prohibido prácticamente porque mis tíos fueron capitán del ejército mis abuelos también fueron a Angola era aquello tú no escuchabas otra cosa que no fuera el comunismo y eso era los niños eran pioneros por comunismo eso nos criamos todo en esa ideología y no tener tú una comparación pues esa fue tu crianza no fue hasta mi universidad que yo empiezo a ver a un tío que nos enseñaba qué es lo que realmente pasaba aquí en los Estados Unidos que yo pude comparar porque eran dos canales de televisión y los dos hablaban las mismas cosas entonces cuéntame te vas para España y qué pasa luego bueno mis padres sabiendo lo que ya venía que se tenían que integrar si yo quería estudiar esa es otra uno no puede estudiar si no está integrado que sea de la revolución de la juventud si quieres estudiar si no te queda bruto para ir a la universidad tienes que estar integrado entonces mis papás decían hay que salir de aquí hay que hacer ahora más esfuerzo ya hemos estado 20 años en eso en diferentes etapas hay que hacer un esfuerzo nos vamos para España y ya en España yo hice mi tercer grado en tres países en Cuba en España y aquí en los Estados Unidos donde tuve que hacer mi tercer grado sin saber mi papas ¿qué tiempo tuviste en España? cinco meses y medio cinco meses y medio tu intención siempre fue venir para acá a los Estados Unidos ¿tenías familia en Estados Unidos? bueno no teníamos a nadie aquí la intención siempre fue venir a los Estados Unidos no porque no nos encantaba España porque si hubiéramos podido quedarnos lo hubiéramos hecho en el 79 a 80 cuando llegamos a España había el peor tiempo una recesión severa en España donde ya habían hecho leyes donde no se podían emplear a inmigrantes de otros países increíble leyes si ahora lo hiciéramos sería otra cosa entonces mi papá no podía encontrar ningún trabajo y sabíamos que en cinco meses aunque trataba de hacer otras cosas pero es que eran leyes severas entonces ya en cinco meses y medio nos venimos para acá para Las Vegas directamente para Las Vegas eso te iba a preguntar tu primer lugar fue en Las Vegas siempre te naciste siempre desde los ocho años estás viviendo aquí en Las Vegas tú tienes que hacer el high school me imagino terminar terminar el high school ¿qué fue lo que estudió después Nery? ciencias biológicas con minoría en química en la universidad y después la escuela de medicina ¿aquí no había universidad para ciencias biológicas o sí? el UNLV sí tiene ciencias biológicas y ahora sí tiene pre-med pre-medicina pre-medicina antes no tenían pre-medicina pero ahora sí tienen pre-medicina entonces estudias esto de biología ¿cómo es el proceso? en Cuba tenías cinco años de medicina y después hacías una especialidad ¿es algo parecido aquí? un poquito distinto aquí es los cuatro años de high school que en otros países ese high school es distinto y lo combinan con bachillerato con la universidad así que aquí es nada más que los cuatro años de high school te gradúas y empiezas una carrera en la universidad que usualmente son cuatro años si lo haces a tiempo completo ya después entonces haces los exámenes igual que hay un examen para ir a la escuela de leyes hay un examen para ir a la escuela de medicina que es el MCAT MCAT ese examen lo haces con la universidad terminas la universidad y aplicas a la escuela de medicina pero cuando hablas de la universidad estábamos hablando de porque por ejemplo yo estuve en la universidad yo era ingeniero no todas las especialidades están en la misma universidad por ejemplo había universidades que eran de medicina ¿me estás hablando de la universidad que se especializaba en áreas de medicina o es una misma universidad que se dan clases de diferentes cosas ¿cómo funciona? es la universidad yo creo que de costumbre de los Estados Unidos donde los primeros años es igual para todo el mundo es lo básico tienes que tomar psicología inglés matemática todo eso lo tienes que tomar es como vienes en el college ahora es el college de dos años y los otros dos años ya son clases más específicas a la mayoría que vas a tomar la mayoría quiere decir o contabilidad o maestría o ciencias biológicas o premedicina ok y después te especializas y déjeme decirle yo cuando hice la universidad o el college que es lo mismo yo siempre aunque yo era ciencias biológicas yo siempre tomaba una clase de arte esa era mi cosa siempre la clase yo siempre digo la clase más difícil que yo tomé en toda mi vida fue la historia del arte medieval temprana de 1300 a 1500 la clase más difícil que yo he tomado mucho más difícil que cualquier escuela de medicina pero todavía te acuerdas a los años así que quiero decir que lo aprendiste bien me encantó entonces usted se gradúa de la especialidad un BS un BS de universidad un bachelor's y entonces un MD el MD es como ya como para ser doctor ya eres doctor lo que no has hecho residencia ¿cuántos años te toma? cuatro años cuatro años y después entonces la especialidad la especialidad entonces ¿desde qué año empiezas ya con el MD? MD ¿qué quiere decir como doctora? sí en el 98 pero empieza la residencia entonces seis años después es cuando ya termino mi residencia y empiezo a ejercer en práctica privada desde el 2004 y entonces ahí después hizo su especialidad de cirujana desde el 2004 ya soy cirujana desde el 2004 ¿cuántos años son las especialidades? yo hice un año de medicina interna y cinco años de cirugía general en mucho tiempo el tema casi que una carrera completa hacer cirugía un día a la vez un día a la vez vamos ahora a hablar de la emprendedora de Nery ahorita vamos a hablar de la familia un poquito tú vas a serte doctor tú puedes trabajar para los hospitales pero también tú puedes tener tu propio negocio tú puedes decir ¿sabes qué? me voy a abrir como usted tiene su oficina acá donde tiene su propio negocio usted es un poco como es emprender ¿cómo funciona eso Nery emprendedora? porque ya te digo una cosa es hacerse doctor y otra cosa es imagino administrar ¿no? contratar asistentes y llevar papeles y usted yo veo que siempre está para aquí, para allá para aquí, para allá ¿cómo es esa vida? esa rutina háblanos un poco para esas personas que llegan ¿cómo es la parte esa de ser emprendedora? yo creo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años y yo creo que es muy difícil ser privado porque no te dan los contratos de los seguros médicos y todo eso yo creo que la mayoría de los doctores del futuro van a ser empleados sigue siendo una vida bien sigue haciendo lo que te gusta sigue siendo alguien donde curas a los pacientes y tratas a los pacientes y tienes mucho beneficio y por lo menos no tienes los otros dolores de cabeza de toda la parte administrativa y te puedes enfocar en el trabajo nada más siendo empleado pero sigue siendo un empleado a mí no me gusta ser empleado nunca lo he sido entonces es difícil yo pensar ay me voy a unir a esta compañía porque a mí me gusta si voy a tomar una vacación o si voy a hacer cualquier cosa yo hago lo que tengo que hacer claro que no hay vacaciones libres para alguien que es medicina interna menos mal que todo se puede mandar electrónicamente pero yo acabo de tener unas vacaciones de 10 días y le puedo decir todos los días yo entro a la computadora yo mando medicina yo mando refill yo contesto textos yo hago de todo incluyendo los de usted el teléfono no para y es mejor así porque estaba contestando a mí estaba en su vacación y yo estaba molestado oye usted quiere hacer una entrevista hasta hice una conferencia con un doctor de UCLA con un paciente viendo un castillo así que no me molestó porque estaba estaba contenta en donde estaba pero el punto es que es mejor a veces hacer las cosas así lleva unos minutos antes de regresar con 20 dolores de cabeza a veces la gente necesita su medicina necesitan sus preguntas la ansiedad de alguien cuando no le contestas rápidamente le sube y le duplica y entonces a veces es mejor diliar con el problema son unos minutos mejor así pero el punto es que la práctica privada es muy distinta a ser un empleado porque sí a lo mejor no tienes todos los contratos pero también tienes unos dolores de cabeza administrativos donde tienes que mantenerlo todo tienes que hacerlo todo pero por lo menos no le estás dando la responsabilidad a gente donde uno nunca sabe si se lo van a hacer o sea le dices a alguien manda esta medicina o la mando yo me lleva 10 segundos más mandarla yo la voy a mandar yo a veces los doctores tienen muchos asistentes y las cosas se pierden en el pase de la información y muchas veces lo hago yo porque prefiero hacerlo yo sabiendo que ya lo hice es que la doctora es una doctora muy consciente a veces yo le digo deja esta pa' aquí pa' allá pa' aquí pa' allá y es así una trabajadora esto me gusta por eso es que me gusta tanto por eso es que dije bueno sabes qué tengo que hacer una entrevista porque es que se preocupa tanto por el cliente que como ella dice ella prefiere a veces no darle la asistencia y ella misma enviar en ocasiones a mí me decía espérate espérate yo mismo no voy a llamar y una vez llamamos al cirujano al gastroenterolo al gastroenterolo que fue una remisión que hicimos acá por el tema de mi papá y entonces ella misma espérate yo mismo llamo no sabía que ella era la que iba a llamar y normalmente eso lo hace un asistente ahora esto vamos a hablar ahora de la rutina cuál es la rutina cuando tienes un negocio tienes familia ¿tienes hijos? sí ¿dos hijos? dos hijos ¿un embrio y un varón? dos varones dos varones tienes familia tienes un negocio tienes muchos pacientes apenas te puedes tomar 10 días de vacaciones porque no puedes desconectar cuál es la rutina que tiene que hacer una persona con tantas cosas en la cabeza cuál es tu rutina ¿tienes hábitos personales rutinarios? por 20 años he tenido casi casi lo mismo los mismos horarios que he tenido los lunes lo he tenido todos los lunes por 20 años y lo mismo los miércoles los mismos los viernes eso me ha mantenido bastante centrada antes al principio hacía muchas llamadas ya después del COVID ya yo no hago llamadas eso ayuda mucho ayuda mucho cuando tienes niños ya que que tienen una edad donde te necesitan más ¿qué quiere decir eso? yo tengo un niño de 13 y un niño de 18 el de 18 ya se me va para la universidad y se me va para una universidad militar eso llevó mucho trabajo en el último año mucho trabajo no solamente de él pero de yo estar atrás de él hiciste esto hiciste lo otro tenemos que hacer esto tengo que leerlo tengo que mandarlo todo eso donde la verdad que requiere un adulto decir tienes que hacer esto y lo otro y ayuda a estar ayuda a estar presente invertir el tiempo donde cuando están de dos años y tres lo puede cuidar cualquiera se puede decir mientras sea parte de la familia pero ya cierta etapa en mi opinión esa etapa de 13 15 16 18 ya es muy importante para encaminarlos bien me estás hablando de las rutinas de trabajo quiero saber un poco más de las rutinas personales las rutinas de cuántas horas duerme Nery duerme 7 horas 6 horas 8 horas yo soy mala para eso yo nunca me mido el sueño yo me duermo cuando yo quiera y eso si le sugiero a alguien que tenga insomnio no se vayan a la cama si no tienen sueño queden a secos yo soy noctámbula así que yo me puedo dormir a las 2 y 3 de la mañana y despertarme a las 7 que no hay problema si eventualmente me cae arriba pero habiendo hecho tantas llamadas por tantos años lo puedo hacer físicamente lo puedo hacer ya me estoy poniendo vieja tengo 52 años ya el cuerpo no es el mismo si hay cambios que tienes que adaptarte a dormir mejor pero yo en si hago mi mejor trabajo en las noches yo llego de la oficina ¿te diste trabajando en la casa? con todos los expedientes llego y entonces hacer las notas hay veces que las notas me han durado hasta la 1 de la mañana porque hay que hacerlas eso es lo que la gente no entiende a veces bueno aquí está mi familia viéndome estamos atrás de las cámaras y a veces me toma son las 1 de la mañana 2 de la mañana y mi mamá ¿qué hora te gusta esta noche? porque a esa hora estoy grabando yo videos pues cuando las niñas están durmiendo es cuando más es mejor tiempo para poder hacer las cosas y la gente después dice ¿por qué tiene éxito? ¿por qué Juan Carlos tiene tantas propiedades? ¿y por qué Juan Carlos tiene tantas oficinas y tiene tantos empleados? bueno la razón es que el éxito es cuando tú haces lo que las otras personas no están dispuestas a hacer por eso quiero tocar esos temas que es de emprendimiento que muchas personas no saben Nery, cirujana todas tienen su oficina pero no saben lo que cuesta tener eso no saben cuál es ese sacrificio ¿tienen hábito de leer o no? nunca me ha gustado leer eso es una falta donde menos mal que mis hijos si leen pero yo nunca yo nunca he leído yo lo que constantemente especialmente ahora en los tiempos del iPhone ¿ok? yo cualquier duda lo busco cualquier cosa hábitos de alimentación usted tiene una forma se ve atlética dígame sobre alimentación y sobre ejercicio ¿se mide su dieta y se mide ¿hace ejercicio? estoy mal en eso soy mal en ejercicio antes hacía mucho pero ahora una vez en cuando corro y ahora corro con mis hijos y corro con mi perra así que menos mal por los perros los perros ayudan tanto y trato de correr dos o tres veces a la semana en la misma vecindad con mi perra y menos mal que ella me sigue y alimentar yo la verdad que trato de evadir no es que no me guste pero a veces ni la tolero muy bien la carne de rey y el puerco y comer la comida lo más saludable no soy de ensalada no me gusta la ensalada pero sí mucha fruta y muchos granos yo sí como arroz ¿tienes horarios de comida? no y completamente irregular cuando llego a la casa me como algo trato de evadir lo malo trato de comer lo bueno pero tengo horarios de trabajo donde no siempre son regulares y lo acepto la gente tiene también que decir yo trabajo en la noche y no puedo hacer esto y lo otro me tengo que adaptar no busques excusas de decir tengo que tomar esto y tengo que tomar estas pastillas para dormir y tengo que comer ciertas comidas porque no tengo ganas de cocinar saludable son excusas yo creo que sea lo que sea si trabajas por la noche si trabajas por el día o si tienes trabajos irregulares haz lo que puedas por mantenerte Nery aquella persona aquellos latinos una persona que habla español y que nos esté escuchando en este momento ¿qué le recomienda si quiere tener su propio negocio? ¿cuál sería aquel consejo que usted le diera a cualquier persona que quiera tener su propio negocio como usted lo tiene estudiar acá en los Estados Unidos? si usted estuviera para atrás si usted estuviera 20 años atrás ¿qué usted recomendaría para poder llegar a donde usted está ahorrando? la educación es lo más lo más importante que sea un community college o sea puedes empezar en el community college por dos años que muchas veces ahora es gratis y entonces eventualmente hacer los últimos años en la universidad no todo el mundo puede tener una carrera no todo el mundo puede tener una carrera universitaria y una carrera avanzada de leyes de PhD de filosofía o de medicina no todo el mundo está para eso pero la educación es básica para la gente que no quieren estudiar consigan un trabajo ya con certificaciones sea de aire acondicionado sea de plomería sea de cualquier cosa donde tú tienes su certificación y puedes coger esa certificación y llevarla donde sea y hacer tu propio negocio un plomero puede ganar más que nosotros ¿no? es todo como lo hacen y como llevan el negocio aquí estamos afuera del consultorio de Nery y Nery nos va a dar un tour un momentico por el consultorio así que esto es lo que usted va a ver cuando venga aquí a tratarse con la doctora Nery vengan para acá Nery ¿qué tiempo llevas con este consultorio? desde 2009 ¿siempre estuve aquí o...? en sí estuve por varios años en una oficina donde rentaba atrás del hospital de Desert Springs y después me mudé aquí donde yo creo que es mucho más fácil porque si se dan cuenta el parqueo está inmediatamente afuera del consultorio y hay gente donde pueden parquear en el handicap y entran a 10 pasos no más ya están en el consultorio hay camillas que me han traído hay sillas de ruedas que pueden entrar y es directo no hay pasos y pueden entrar directamente esta es el área de espera cuando entran los pacientes y entonces estas son áreas donde usted tiene diferentes consultas yo personalmente estuve acá tienes como varios saloncitos para cada uno de los pacientes sí venga para acá tengo múltiples consultorios en sí tiene capacidad de 10 consultorios y un consultorio es típico en este cuarto donde está pequeño y apretado pero lo necesario que es la cama las sillas y suficiente espacio para poder hablar en confidencia hacer exámenes y a lo mejor a veces hasta hacer exámenes pélvicos este es como tu local tienes 10 cubículos y yo si veo que estás en uno pasa para el otro y pasa para el otro te da bastante espacio para que si hay alguno sucio pues tienes 10 limpios exacto y déjeme decirle una cosa las cosas pasan en los años uno aprende yo en sí uso 4 pero tengo 10 entonces han habido apagones aquí y qué pasa cuando hay un apagón pues muevo a mis pacientes donde hay ventanales y hay luz ha habido varias veces en estos años donde he tenido que hacer eso es que no pasa mucho ¿verdad? oh estamos en Las Vegas Central y me ha pasado horrible me ha pasado especialmente cuando hay mucha construcción hay apagones lo otro que yo creo que es muy importante es las lecturas que le doy a los pacientes darle algo que se puedan llevar donde uno dice tengo un problema esto habla del problema describe los tratamientos y por qué tienes el problema también en este tengo el papel de las fístulas anales pero doy papeles para todo si ahí tienes todo doy papeles para hemorroides para vesícula para hernia hasta para gastritis y problemas de la H. pylori de las bacterias y de múltiples diagnósticos donde yo creo que es importante que el paciente tenga algo en escrito donde se pueda ir y si se le olvida algo o tiene alguna pregunta tiene alguna duda siempre por lo menos pueden saber lo que tuvieron hay mucha gente que me vienen a mí me dicen fui a ver al doctor me dice que tengo un problema pero la verdad que no lo entiendo aparte de ser nerdy doctora llevar su propio negocio aparte compró el edificio son diferentes cosas y diferentes habilidades que no todo el mundo entiende ¿verdad? y es el tema de que cuando usted es doctor usted tiene que o hacer lease al local o que la mayoría de lo que tiene que hacer porque cuesta mucho o comprar la propiedad y bueno nerdy también tuvo buena oportunidad en un buen momento de comprar y bueno tiene todo el edificio para usted si usted en un futuro quisiera delegar o rentar esto también lo pudiera hacer ¿verdad? porque usted es la dueña aparte que es un negocio aparte de la medicina ya solamente usted ha hecho dinero solamente por tener el local y va apreciando con el tiempo así que si usted está queriendo comprar un área comercial ahí puse yo mi mi propaganda un poquito es importante saber de esas cosas que es decir no solamente tienes que saber que estudiar medicina sino que que lease o que compra voy a hacer y para eso bueno nos puede llamar y nosotros explicarle bueno y buscarle también un área comercial como esta que tiene nerdy cuando estás trabajando para un hospital entonces si hay una cirugía de emergencia muchas veces las personas no pagan eso ¿el hospital te paga o tú no cobras cuando tú trabajando para un hospital y atiendes a una persona ¿cómo funciona eso? si estás de guardia esas 24 horas o lo que sea estás responsable por el cuidado del paciente tengan seguro o no tengan seguro así que tienes que hacer lo que tienes que hacer y si no pagan muchas veces solamente se le puede mandar el BID y no puedes enforzar ese pago pero usualmente en general si tú coges unas 24 horas de llamadas y mezclas lo que no tienen seguro y lo que sí tienen seguro usualmente está bien el pago del hospital usualmente es mínimo no cubre lo que se necesita pero en combinación con los pacientes que tienen seguro usualmente terminas bien hemos aprendido muchísimo de la vida de nerdy de todo lo que es medicina aquí usted debe venir cuando usted se sienta mal qué es lo que hace nerdy cómo nerdy le puede estar ayudando si una persona quiere llamar nerdy cuál es el número para hacer cita tiene que ser con su cabecera de familia o usted quiere dejar el número sí en sí yo le sugiero que siempre vayan al doctor de cabecera yo creo que es importante pero para la gente que sí ya saben exactamente lo que tienen y lo que necesitan el número de nosotros es el 702 240 6374 6374 o 240 nerdy n-e-r-i vamos a decir que hay alguien que estoy seguro que muchas personas que están ahí y bueno ojalá que no tengan el problema y que tengan que venir acá con nerdy pero si alguna persona a la que está ahí escuchando sabe que tiene ese problema y quisiera cambiar el doctor quisiera oye yo no sabía yo mira todos los problemas que he pasado con este doctor y sé que hay una doctora que es muy buena ¿cómo funciona esto de ir al doctor primario y que el doctor primario la manda? ¿cualquier doctor primario la puede referenciar usted? sí usualmente o tiene que depende también del seguro claro que depende del seguro el seguro desafortunadamente restringe muchos pacientes hay seguros que tomamos y hay seguros que no bueno entonces no les toma nada llamar preguntar por el seguro llamar al doctor primario o hacer una llamada al número que dijo nerdy que va a estar aquí en la pantalla para que usted se pueda ver porque yo sí 100% recomendado la verdad que esto muchísimas gracias nerdy por su tiempo pues yo sé que es una persona muy ocupada y todo pero muchas personas quizás van a estar agradecidas de ver este video de poder conocer cómo se tiene éxito de poder conocer una buena cirujana y que van a estar agradecidos porque la va a atender una persona con la experiencia y con calidad humana eso es todo ok muchas gracias igualmente